Niurka Marcos le toquetea la retaguardia a Montserrat Oliver. Sin duda alguna la cubana es una de las mujeres más atrevidas del mundo del espectáculo en México, por lo que con su buen humor y sus sorpresivas acciones ha conquistado al público. Recientemente la controversial Niurka Marcos se presentó en el programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, donde sorprendió a todos con una acción muy atrevida, pues le agarró de más a Montse. En pleno baile Niurka decidió agarrarle el trasero a la conductora y pareciera que llegó más allá de lo que se puede observar, pues en cuanto lo hace, Oliver hace una cara de mucho asombro. El video se ha vuelto viral causando muchas risas, memes y por último malas críticas, algo que es bastante común en los usuarios de internet, a pesar de ser solo un divertido y ocurrente momento que es de los más compartidos en estos momentos en las redes sociales. Asimismo, Marcos posteó un video de su entrada a la entrevista en la que se observa cómo abraza a Yolanda Andrade y la consuela para finalmente darse un beso en la boca. Te vi sufriendo por amores del pasado. ¿Eres mi bebé? ¿Y qué? ¿Me pintaste? Vale destacar que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade desde 2018 son conductoras de un programa de televisión llamado Montse y Joy. Dirigido a su propio estilo, el nuevo show de Oliver y Andrade es parecido a Monjoy, su antiguo programa. En la nueva producción, las presentadoras tienen segmentos musicales, realizan sketch y hacen entrevistas. Lo curioso de las entrevistas que hacen en su programa es que sus invitados dan exclusivas durante el show, pero en ocasiones terminan hablando de más. Yolanda y Montserrat cuentan con una gran lista de invitados especiales de todo género, músicos, actores, entre otros. Recientemente contaron con la presencia de una de las mujeres más polémicas de la farándula. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.